Música Conoce a los Santos y Beatos de Estados Unidos Te presentamos una recopilación de los Santos y Beatos de Estados Unidos para que los puedas tener como intercesores. Santa Isabel Ana Bailei Seton Nace Isabel Ana en Nueva York el 28 de agosto de 1774. Crece en el seno de la Iglesia Episcopaliana. Música Oración a Santa Isabel Ana Seton Oh Dios que bendijiste a Santa Isabel Ana Seton con los dones de tu gracia en su vida como esposa, madre, educadora y fundadora e hija de la caridad, para que su entrega se convirtiera en servicio de tu pueblo. Concédenos por el ejemplo e intercesión de esta santa que nosotros también aprendamos a dar testimonio de nuestro amor por ti, amando a nuestros hermanos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. San Juan Neumann El obispo de Filadelfia nació en Prachatitz, Bohemia, el 28 de marzo de 1811. Hijo de Philip Neumann y Agnes Levis. Oración a San Juan Neumann Glorioso San Juan Neumann Que por tus virtudes fuiste elevado a tan alta gloria en el cielo y a quien el Señor eligió por protector y abogado. Pide a Dios que yo te imite en el santo cumplimiento de los deberes de cristiano y logre la dicha de ser compañero tuyo en la morada celestial. Amén. Santa Madre Marianne Kope Nacida en Heppenheim, Alemania, el 23 de enero de 1838. Fue bautizada María Ana Bárbara Kup. Cuando tenía tres años de edad, su familia se mudó a Estados Unidos, estableciéndose en Útica, Nueva York. Oración a Santa Mariana Kope Señor Jesús, que nos diste el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, e identificó a ti mismo de una manera especial con los más necesitados de tu pueblo. Escucha nuestra oración. Fiel a su enseñanza, Santa Mariana Kope amó y sirvió al prójimo, especialmente a los más marginados, entregándose con generosidad y heroísmo de los enfermos de lepra. Ella alivió sus sufrimientos físicos y espirituales, lo que les ayudó a aceptar sus aflicciones con paciencia. Su cuidado y preocupación por los demás se manifiesta en el gran amor que tiene por nosotros. A través de sus méritos e intercesión, concédenos la gracia que te pido, confianza para que el pueblo de Dios, siguiendo la inspiración de su vida y apostolado, pueden practicar la caridad a todos de acuerdo a su palabra y ejemplo. Amén. Santa Catalina Drexel Nació el 26 de noviembre de 1858 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos. Sus padres, Francis y Enma, eran una familia muy rica. Oración a Santa Catalina Drexel Oh Dios que llamaste a Santa Catalina Drexel para enseñar el mensaje del Evangelio y llevar la vida de la Eucaristía a los negros y a los nativos. Por sus oraciones y ejemplo, permítenos trabajar por la justicia entre los pobres y oprimidos. Atráenos dentro de la comunidad eucarística de tu iglesia para llegar a ser uno contigo. Alcánzanos la gracia que te pedimos a través de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Beata Miriam Teresa Demjanovich La hermana Miriam Teresa nació en Bayonne, Nueva Jersey, en 1901, la más joven de los siete hijos de una familia católica rutena de rito oriental, provenientes del este de Eslovaquia. Oración a la Beata Miriam Teresa Demjanovich Gloriosa Beata Miriam Teresa Demjanovich, a ti acudimos llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si tú, que tan amada eres de él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira pues nuestra miseria y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. San Damián de Molocay lo han llamado el leproso voluntario, porque con tal de poder atender a los leprosos que estaban en total abandono, aceptó volverse leproso como ellos. Oración a San Damián de Molocay Dios Padre nuestro, tú nos has manifestado tu amor en tu Hijo Jesús que vino para servirnos y dar su vida por nosotros. Te damos gracias por las maravillas que realizaste en la vida del bienaventurado Damián de Molocay. Él escuchó el llamado de Jesús a seguirlo y entregó su vida por los más pobres, los leprosos, a quienes hizo recuperar su dignidad de personas humanas. Animados por su ejemplo y confiados en su intercesión, venimos a ti con nuestros sufrimientos, nuestras penas y con nuestras esperanzas. Que el Espíritu Santo abra nuestros corazones ante la miseria del mundo, entonces, como Damián, te encontraremos en los rostros marginados por la sociedad y podremos revelarles el amor que tú tienes por cada uno de ellos. Bendito seas tú, Señor, Padre lleno de ternura y amor, tú que eres nuestro Dios desde siempre y por toda la eternidad. Amén. San Junípero Serra Junípero Serra Ferrer Nació el 24 de noviembre de 1713 en Petra, Mallorca, España. A los 16 años se convirtió en fraile y cambió su nombre por el de Junípero. Oración a San Junípero Serra Dios misericordioso que llamas a tu pueblo a predicar el Evangelio en todo momento que tu mensaje pueda llegar a los confines de la tierra. Te alabamos por tu siervo San Junípero Serra, el apóstol de California, quien te sirvió con un corazón misionero, llamó a su gente hasta el final de su vida, a medida que se eleva a la altura de la santidad entre tus santos. Conceda a tu iglesia santa y pecadora la gracia de seguir sus pasos, que su ejemplo nos ayude a perseverar en esta vida para el bien del Evangelio, siempre yendo hacia adelante y nunca mirando hacia atrás, con todos los santos que nos han precedido e inspirado por su entusiasmo, alegría y esperanza perdurable, para abrazar nuestra misión de ser tus discípulos mientras caminamos en el camino de la santidad en la jornada hacia tu reino celestial. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Santa Catalina Takatuita Cada 14 de julio, la iglesia en Estados Unidos celebra la fiesta de Santa Catalina Takatuita, la primera santa piel roja de Estados Unidos. Oración a Santa Catalina Takatuita Santa Catalina Takatuita, la flor más bella que haya florecido entre los hombres de piel rojiza, el lirio de los mojauks, flor que simboliza la pureza pura, inocente y buena de corazón, dotada por Dios de gran belleza espiritual, dulce Santa Catalina, ruega por nosotros. Tú que expresaste tu pasión por la fe de modo angelical, soportaste grandes dificultades y superaste duras luchas, que te sacrificaste a ti misma para recibir el evangelio y dejaste testimonio de enorme caridad cristiana, de dedicación y compasión por los menos favorecidos. Pide por nosotros al Señor y escucha nuestras súplicas. Santa Catalina, bendita auxiliadora, venerada por tu dedicación al prójimo y dispensadora de gracias por los milagros que obraste y sigues otorgando, te ruego me tiendas tu mano generosa y me des consuelo y alivio en mis penas. Derrama tus bendiciones sobre mí y dame tu ayuda en pedir ahora con mucha esperanza lo que se necesita. Gloriosa Santa Caterina, de corazón limpio y noble, amante de la cruz de Jesucristo y fiel devota de María Santísima, deposito en ti toda mi confianza sabiendo que nunca defraudas ni abandonas a nadie, sabiendo que eres amada por el Señor y eres poderosa e intercesora, te ruego, lleva mis necesidades al cielo y haz que sean concedidas mis peticiones. Mira mis penas y desalientos, mis graves dificultades y problemas, auxíliame cuanto antes y dame remedio en mi amargura. Santa Teodora Guerin, la madre Teodora, Ana Teresa Guerin, nació el 2 de octubre de 1798 en la aldea de Tables, Francia. Oración a Santa Teodora Guerin, Dios Todopoderoso, que has derramado por toda la creación reflejos de tu infinita belleza y bondad, haciendo el hombre a tu imagen y semejanza, tanto amas a quienes se entregan totalmente que nos los pones como modelo. Quieres que les veneremos y haces innumerables beneficios y milagros por su intercesión. Por ello, y mediante tu sierva, Santa Teodora Guerin, te rogamos, nos concedas, mencionar aquí la petición y con ello, una mayor correspondencia a tu amor. Beato Francisco Javier Seelos, Nació el 11 de enero de 1819 en Fyssen, en la región de la Baviera, Alemania. Habiendo concluido los estudios filosóficos, fue admitido en el seminario en septiembre de 1842, abrazando el carisma de la congregación del Santísimo Redentor. Oración al Beato Francisco Javier Seelos Glorioso Beato Francisco Javier Seelos, a ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si tú, que tan amado eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira pues nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. San Isaac Hogues, sacerdote jesuita y compañeros mártires, misionero francés nacido en Orleans, Francia, el 10 de enero de 1607, martirizado en Osernénon, en el actual estado de Nueva York, el día 18 de octubre de 1646. Oración a San Isaac Hogues. Oh Dios, Tú quisiste que los comienzos de Tu iglesia en América del Norte fueran santificados con la predicación y la sangre de San Juan y San Isaac y sus compañeros, mártires. Haz que por su intercesión crezca de día en día y en todas las partes del mundo una abundante cosecha de nuevos cristianos. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Santa Francisca Javier Cabrini. Nació el 15 de julio de 1850. Recibió en el bautismo los nombres de María Francisca, a los que más tarde había de añadir el de Javier. Oración a Santa Francisca Javier Cabrini. Oh Santa Francisca Javier Cabrini, Tú que pusiste toda tu confianza en el sagrado corazón de Jesús y encontraste en Él la clave de la perfección y la fortaleza para ser apóstol del Evangelio de Cristo por el mundo entero, mira propicia desde la gloria del cielo sobre los que con amor y confianza recurren a tu intercesión. Tú que con afecto maternal has endulzado las temporales y espirituales aflicciones de los desterrados de este mundo, muéstrame en la peregrinación de esta vida tu protección materna y suplícale al sagrado corazón de Jesús me conceda las gracias tan necesarias para llegar a su patria celestial. Oh Santa Francisca Javier Cabrini, escucha benignamente las plegarias que a ti dirijo y consígame los favores que tan ardientemente suplico. Aquí se menciona la petición. Pero sobre todo consígueme la gracia de verme unido con los que por tu intercesión cantan las alabanzas y glorias de Dios nuestro Señor. Así sea. Santa Francisca Javier Cabrini, amantísima esposa de Jesucristo, ruega por nosotros. Santa Rosa Filipina Duchesne. Rosa Filipina Duchesne nació el 29 de agosto de 1769 en Grenoble, Francia. Fue bautizada en la iglesia de San Luis y le dieron el nombre de San Felipe Apóstol y el de Santa Rosa de Lima, primera santa del continente americano. Oración a Santa Rosa Filipina Duchesne. Gloriosa Santa Rosa Filipina Duchesne, A ti acudimos, llenos de confianza en tu intercesión. Nos sentimos atraídos a ti con una especial devoción y sabemos que nuestras súplicas serán más agradables a Dios nuestro Señor si tú, que tan amada eres de Él, se las presentáis. Tu caridad, reflejo admirable de la de Dios, te inclina a socorrer toda miseria, a consolar toda pena y a complacer todo deseo y necesidad, si ello ha de ser en provecho de nuestra alma. Mira pues nuestras miserias y penas, nuestros trabajos y necesidades, nuestros buenos deseos y alcánzanos que cada día aseguremos más nuestra eterna salvación con la práctica de las buenas obras y la imitación de tus virtudes. Y hasta aquí un listado de los santos y beatos de Estados Unidos. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y compártelo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Te ponemos también en la descripción de este vídeo el enlace a nuestro Twitter para que nos puedas seguir. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.